Este martes, el Hospital de Calama conmemoró el Día Internacional de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre. Aquí se entregó información a los usuarios del servicio, con el objetivo de concientizar sobre el impacto de la diabetes en la salud, y destacar oportunidades para fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano de esta enfermedad, ya que desde el policlínico del hospital se ha registrado un significativo número de pacientes, especialmente con diabetes tipo 2, la forma más común de la enfermedad, contando aproximadamente con 770 pacientes. Nosotros tenemos acá un registro importante de pacientes, especialmente de diabetes tipo 2, que es la más común, aproximadamente 770 pacientes en nuestro policlínico. Es probable que exista mucha gente que no tenga atención porque desconoce su realidad con respecto a esto, pero existen algunas características que algunos pacientes deberían tener como para, por último, hacerse una primera revisión, digamos. Esta enfermedad particularmente puede desarrollar neuropatía por diabetes, y son pacientes que pueden tener lesiones en piel, como por ejemplo úlceras, esto se transforma en pie diabético, y en algunos casos, dependiendo del grado de complicación, pueden amputarse las extremidades, y entonces esto repercute muchísimo en lo que es, por ejemplo, la inserción laboral y también en un daño que puede, aparte de ser físico, también es un daño psicoafectivo para el paciente y para su entorno. Los pacientes con diabetes tienen de 2 a 4 veces más riesgos de tener un accidente agudo al miocardio, un ataque cardíaco, o bien un ataque cerebrovascular. Y además, la neuropatía diabética en el 50% de los pacientes, asociada además al bajo flujo o lento flujo sanguíneo de piernas y pies, aumenta el riesgo en otros pacientes de tener úlceras y de amputaciones a sus extremidades inferiores. Se destaca la importancia de la atención médica temprana, de que es probable que haya personas sin diagnóstico, debido a la falta de conciencia sobre la situación. Además, ha observado un cambio en el perfil de los pacientes, desmitificando la creencia de que la diabetes tipo 2 afecta principalmente a adultos, asegurando que hoy en día se ha identificado una conexión directa entre esta enfermedad y el estilo de vida, particularmente a la obesidad, lo que ha llevado a la aparición de la enfermedad en personas más jóvenes. Está también aquellos factores de riesgo modificables, como por ejemplo la falta de actividad física, la alimentación, la obesidad, el cigarrillo también es un factor de riesgo. Entonces, si las personas, por ejemplo, se encuentran con este tipo de situaciones, con este tipo de características como pacientes, tienen una predisposición importante para desarrollar la enfermedad. El tratamiento es efectivo siempre, lo que pasa es que dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, uno va a intensificar el manejo. Pero aquí lo más importante es la prevención, sobre todo también la terapia no farmacológica, que es tal y cual importante como la farmacológica. Entonces, dentro de la terapia no farmacológica está el ejercicio físico y la sana alimentación. Además, destacaron que la detección temprana es crucial, ya que la enfermedad puede provocar complicaciones crónicas en diversos sistemas del cuerpo, por lo que los especialistas enfatizan sobre la importancia de la prevención y de la terapia no farmacológica, que incluye cambios en el estilo de vida. De que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se sugiere la reducción de alimentos ultraprocesados, el aumento de la ingesta de frutas y verduras, así como la realización de ejercicio físico semanal.